¿Somos seres separados? No, somos celulitas de un órgano único, que sería, en nuestro caso, sería la humanidad. La humanidad está integrada a otro círculo mayor, a otra unidad, que es la comunidad de los seres vivientes sobre la Tierra. Esa comunidad está integrada a otra unidad mayor. Y así vamos, llegamos a la galaxia llamada Vía Láctea, en el Medio Oriente. Y para nosotros, aquí en nuestras tradiciones, es la serpiente emplumada celestial. Porque la Vía Láctea va ondulando como una serpiente, y tiene ramas de estrellas que salen así como si fueran plumas. Entonces, la tradición maya, estolteca y demás, se le llama la serpiente emplumada celestial. Vía Láctea le pusieron allá en el Medio Oriente, porque parece una mancha de leche que se derramó en el cielo, vista con los ojos. Ya con el telescopio uno ve que son estrellas, pero están tan lejos y tan juntas desde aquí, que parece que fuera una nube, nada más. O como le decían, una vía láctea, un camino a la derecha.